Y ayer he vuelto a soñar contigo y he estado al desnudo en mi cama Y me ha levantado un escalofrío que ya no quiero ni acordarme yo de tu cara Y un paraíso de mentiras que ha dejado mi alma a una llaga Y a pesar de todo de ti me acuerdo a ti todos los días Ya se han escapado de mí los detalles de alegría Dame tiempo pa' olvidarme de ti Pero que dame tiempo pa' no decir tu nombre cuando hablo con otra Dame tiempo pa' volver y a ser feliz Pero que dame tiempo pa' volver a ser aquel hombre Y a aquel que no llora un leren, 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 leren Y a aquel que no llora un leren, 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 leren Que veo tu carita en todos los espejos que tengo en casa Me creo que tengo tu cuerpo cuando me abrazo a la guitarra Y en un rincón de mi mente hay una chabola Que estás solamente tú, solamente sola Con una candela encendida Viendo de pasar las horas Que yo conocí a una mujer Y creí que lo tenía todo Y ahora me duele saber Que esa mujer me engañó Dame tiempo pa' olvidarme de ti Pero que dame tiempo pa' no decir tu nombre cuando hablo con otra Dame tiempo pa' volver y a ser feliz Pero que dame tiempo pa' volver a ser aquel hombre Y a aquel que no llora un leren, 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 leren Y a aquel que no llora un leren, 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 leren Y a aquel que no llora un leren, que ya no lloro más Casi el tiempo cae una torre y él se ha vuelto a levantar Y a aquel que no llora un leren, que ya no lloro más Dame flores que dolores y alguna pa' mí será Y a aquel que no lloraré, que ya no lloro más Dame tiempo cae una torre y él se ha vuelto a levantar Y a aquel que no lloraré, que ya no lloro más Dame flores que dolores y alguna pa' mí será Y a aquel que no lloraré, que ya no lloro más Dame tiempo cae una torre y él se ha vuelto a levantar Que yo no lloraré, que yo no lloro más, Tengo flores que dolores y alguna pa' mi será que no lo haré. Que yo que ya no lloro más, que no, que no, que no, que no. Que yo no lloraré, que yo no lloro más, 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 ¡Gracias!